En Linares se inician trabajos de despeje de cables en desuso. Tras numerosas mesas de trabajo, se logran acuerdos para iniciar el retiro de basura aérea. La nueva normativa establece que las concesionarias y permisionarias serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos. Recordemos que hace muy poco se publicó y se aprobó una ley que viene a obligar a las compañías de teléfono, de telefonía, de cable, a retirar todos los cables en desuso. Por lo tanto, la Municipalidad de Linares tomó la iniciativa, decretó una ordenanza que da un plazo a las compañías de telecomunicaciones a realizar esta labor. Hoy día, esta labor se comienza a realizar por una organización que nosotros estamos trabajando en forma conjunta con la Municipalidad y se le ha otorgado el plazo de 45 días a las empresas de telecomunicaciones para que, por primera parte, en el radio urbano y casco histórico de la ciudad, comiencen a hacer el retiro de la basura aérea. La Municipalidad de Linares dictó un decreto alcaldicio que regula el tendido aéreo de cables en espacios de uso público, donde las empresas tienen el deber de mantener en perfectas condiciones los tendidos apoyados en los postes propios o de terceros, no permitiéndose cables cortados colgados a baja altura o sueltos. Tal cual un anhelo de muchos años, porque no solamente los cables generan una contaminación tremenda aérea, la gente en el casco antiguo de Linares, los automovilistas, los peatones, ven que Linares está hermoso, bonito, pero además no solamente se genera una contaminación, sino un temor legítimo de que muchos cables que están en desuso les puedan generar algún daño a los parabrisas o eventualmente contengan corriente en ese contexto. Agradecemos el trabajo del Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Carlos Palacios, porque nos ha facilitado a través de un instrumento legal que existe y una conversación que tuvimos con más de 10 empresas del rubro al retiro pauliatino de aquí hasta el día 30 de abril del sector céntrico de Linares, del casco antiguo, de todos los cables que están en desuso. Eso va a generar mayor limpieza visual, limpieza aérea y obviamente seguridad para los automovilistas. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad a las disposiciones vigentes que establece procedimientos ante los juzgados de policía local que van entre las 100 y las 1000 UTM, es decir, cerca de 50 millones de pesos. Gracias por ver el video.